Cama Cama Se me hace aguita en la boca por el manito que está chupando Ven, dame una probadita, Dulce María, me estás matando Se me hace aguita en la boca por el manito que está chupando Ven, dame una probadita, Dulce María, me estás matando Dámelo, dámelo, dámelo pero ya Dámelo, dámelo, dámelo pero ya ¡Jeje! ¡Vamos a ver, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Eso! 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 ¡Una bellecita, compadre! ¡Ahora! ¡Un tanto de oro para las chamacas! ¡Se me hace agüita en la boca por el manguito que está chupando! ¡Ven, dame una probadita! ¡Dulce María, me estás matando! ¡Se me hace agüita en la boca por el manguito que está chupando! ¡Ven, dame una probadita! ¡Dulce María, me estás matando! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, peruña! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, peruña! ¡Epa! ¡Gapo! ¡Rotas! ¡Hora! ¡Un saludo a Xicatipé, también! ¡A la familia, mera! ¡A la familia, mera! ¡Que también por allá están bailando, son de carnaval! ¡Un saludo para la maestra Benita! ¡Hasta final de amores! ¡Hola! ¡A la mamá Rosa, también! ¡Ahí está!